Hola a todos y bienvenidos. Cuando conocemos a alguien por primera vez, estamos inundados de información. Aquí hay 17 consejos psicológicos sobre cómo leer a alguien inmediatamente. Puede ser un desafío determinar el tipo de personalidad de una persona. Comprender cómo nos comunicamos es crucial. Por esta razón, los expertos afirman que sólo el 7% de lo que decimos en realidad se habla, con el 55% de lo que decimos proviene del lenguaje corporal y el 38% del tono de voz. Esto significa que, además de lo que pueda sugerir la apariencia de una persona, debemos considerar estas tres cosas cuando la conocemos por primera vez. Así que presta atención a las siguientes pistas, comenzando desde la cabeza hacia abajo, si quieres aprender sobre la personalidad de alguien cuando lo conoces por primera vez. 1. La gente suele decir que los ojos son la ventana del alma. Es importante tener en cuenta la situación al determinar el tipo de contacto visual que alguien te está dando. Por ejemplo, si alguien está literalmente obsesionado contigo, eso podría indicar un interés romántico. Por otro lado, es una señal de que alguien está nervioso o tiene algo que ocultar cuando no puede mirar hacia atrás cuando lo miras a los ojos. Sin embargo, si estás hablando con alguien cuya mirada te hace estremecer, especialmente si está inmóvil y él no parpadea, sin duda algo anda mal y es posible que no esté diciendo la verdad. 2. Las cejas. Si quieres ver lo agradable que es una persona, solo mira sus cejas. Hay tres emociones principales que causan cejas levantadas. Sorpresa, preocupación y miedo. Intente levantar las cejas en conversaciones informales y alegres con amigos. Eso es difícil de hacer, ¿no? Si la persona con la que estás hablando levanta las cejas y el tema no provoca sorpresa, preocupación o miedo de forma natural, es una señal de que se siente muy incómodo. 3. La boca puede mentir cuando se trata de sonreír, pero los ojos no. Las sonrisas genuinas llegan a los ojos, haciendo que la piel que lo rodea se arrugue y forme patas de gallo. La próxima vez que quiera saber si alguien está realmente sonriendo, busca arrugas en las esquinas de sus ojos. La gente con frecuencia sonríe para ocultar lo que realmente está pensando y sintiendo. Esa sonrisa esconde algo si no están diciendo la verdad. 4. Lo que dicen. Si una persona que conoce por primera vez solo habla de lo maravillosa que es su pareja o de lo maravillosos que son sus compañeros de trabajo, es probable que esa persona sea atractiva. 5. Según ellos mismos un individuo decente. Según los estudios, es más probable que las personas muestren amabilidad, cortesía, amor y buenos modales cuando esas personas califican a los demás de manera alta. Sin embargo, también es correcto decir lo contrario. Es más probable que estas cualidades estén presentes en cualquiera que apuñale por la espalda y acuse a otros de ser antipático y manipulador. También puede existir en ellos un historial de depresión o un trastorno de la personalidad. 5. La comunicación no verbal, como el tono de voz o el estilo de hablar, se incluye en la categoría de paralenguaje. En esencia, es una forma elegante de decir que se preste atención a cómo habla alguien. Por ejemplo, si alguien te responde en un tono monótono, es probable que no esté interesado o apegado a tu idea. Otro buen ejemplo es el uso del sarcasmo. Cuando alguien usa el sarcasmo, generalmente quiere decir exactamente lo contrario de lo que sugieren sus palabras. Por lo tanto, preste mucha atención a las palabras que usan y cómo se dicen. Proporciona una fuerte indicación de sus verdaderas motivaciones. 6. Las personas con sus cuerpos frente a ti y sus ojos fijos en ti son cálidos y receptivos para conocerte. Por otro lado, si acabas de conocer a alguien y gira la cabeza hacia un lado, esta es una señal de lenguaje corporal subliminal de que está tratando de escapar. 7. Asentir con frecuencia. Asentir con la cabeza suele ser una señal de acuerdo. Sin embargo, asentir excesivamente con la cabeza puede ser un signo de ansiedad con respecto a la aprobación. Alguien que asiente en exceso cuando le hablas suele tener dudas sobre su capacidad para seguir tus instrucciones o se preocupa por lo que piensas de él. Por otro lado, asentir con la cabeza con frecuencia también podría ser una señal involuntaria para que la otra persona se mueva, como cuando alguien sigue revisando su reloj o las llaves de su auto. 8. Mentón y mandíbula. Al tomar una decisión, las personas frecuentemente se frotan el mentón. Podrían estar mirando hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado. Esta es una indicación segura de que están pensando cuidadosamente. El estrés se indica con una mandíbula apretada. Independientemente de lo que digan, esto transmite un alto grado de malestar. El tema de la conversación puede ser algo que les moleste, o quizás tus pensamientos estén en otra parte y te estés concentrando en lo que te preocupa. 9. Postura. Puede decir mucho sobre la confianza en sí mismo de alguien por la forma en que se comporta. Por ejemplo, si una persona camina en línea recta con los hombros hacia atrás, muestra que tiene confianza y se siente bien consigo misma. Se crea una impresión muy diferente cuando alguien camina con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo. Aunque no es un hecho, transmite la idea de que es posible que no tengan una autoestima alta. La gente suele decir que las manos reflejan lo que la mente está pensando. Frótese las manos cuando se sienta bien con algo. Las personas frecuentemente actúan de esta manera cuando están extasiadas y esperanzadas de que algo positivo pueda suceder en el futuro. 11. Apretón de manos. El apretón de manos de una persona puede revelar mucho sobre ella. Blando y flácido, con tendencia a ser débil de voluntad o sumiso. Pueden ser tipos tiránicos si son demasiado duros y aplastantes. El tiempo de duración también es crucial. Demasiado largo parece extraño, pero demasiado corto podría indicar un desacuerdo. Es posible que la otra persona no quiera desarrollar una relación cercana contigo. Sin embargo, es posible que no tengan mucho tiempo. 12. Si alguien se acerca a ti con una inclinación, es obvio que está interesado en lo que tienes que decir. Si no, deberían seguir adelante. También es una señal de respeto, de la que quizás no seas consciente. 13. Las personas quieren confiar en ti cuando se acercan a ti y se inclinan durante una conversación. Te da una sensación de fiabilidad y valor. Sin embargo, si alguien se reclina, sugiere que está aburrido con la conversación o tal vez incómodo por alguna otra razón. 13. ¿Cómo está sosteniendo al bebé? Aunque pueda parecer extraño, esto es importante de entender. Si conoce a alguien por primera vez y resulta que es una madre primeriza, observe qué brazo usa para sostener al niño. Según los estudios, las madres felices suelen sostener a sus hijos en el brazo izquierdo. Las madres que frecuentemente sostienen a sus bebés en su brazo derecho suelen estar bajo estrés o depresión. 14. Brazos y piernas cruzados. No es una buena señal cuando estás en una primera cita o tratando de venderle a alguien una nueva idea. Si alguna vez has tenido una conversación con alguien que tenía los brazos o las piernas cruzados. Las barreras físicas como los brazos y piernas cruzados dan la impresión de que el oyente no está receptivo a lo que estás diciendo. 15. Incluso cuando conversan cortésmente y sonríen, su lenguaje corporal es revelador. Las piernas o los brazos cruzados representan psicológicamente un bloqueo de la mente, el corazón y el cuerpo de lo que está frente a la persona. Además, la ubicación de los pies de una persona puede revelar mucho sobre ella. Los dos pies apuntarán en tu dirección si le gustas a alguien. Por el contrario, si sus pies comienzan a acercarse poco a poco a la puerta, están listos para irse y ya han tenido suficiente. 15. Zapatos. Según una persona tiene sus zapatos dice mucho sobre quién es. Aparentemente, todos tienen una opinión sobre los zapatos de alguien, pero los estudios muestran que estas opiniones son generalmente precisas. Echa un vistazo a tus propios zapatos. Las personas nerviosas tienden a usar zapatos nuevos o extremadamente limpios. Los chicos buenos tienden a usar zapatos prácticos. Las personas tranquilas tienden a preferir los zapatos incómodos. Las personas agresivas tienden a usar botines. ¿Tu tipo de personalidad coincide con el de ellos? 16. Apariencia general. Uno puede aprender mucho sobre alguien por la forma en que se viste y se comporta. Cuando alguien tiene el cabello en su lugar, su ropa está planchada y presta atención al estilo, puede ser muy detallista. Una persona con un guardarropa más relajado o de cabecera, puede ser imaginativa o simplemente desorganizada. Toma a alguien que parezca sucio y apestoso. Él podría ser una persona muy perezosa. 17. Copiar el lenguaje corporal. Es posible que no hayas notado esto si nunca antes has tratado de leer a las personas. En el futuro, sin embargo, preste mucha atención porque cuando alguien imita tu lenguaje corporal, indica que te admira mucho y desea armonizar contigo. Es una señal de que las cosas van bien en la discusión y que la otra persona se está dando cuenta de lo que estás diciendo. Dado que nadie camina con la intención de imitar directamente a nadie, esto se hace sin querer. Sin embargo, a menudo seguimos el ejemplo de los demás cuando nos sentimos cómodos con ellos. Algunos de nosotros somos bastante expertos en interpretar las señales sociales. Algunas personas, sin embargo, son tan crueles que exigen una respuesta directa de la otra persona para saber qué es lo que realmente les pasa por la cabeza. Aunque leer a la gente es difícil, es una habilidad fantástica si puedes dominarla. Por supuesto, cada persona es única, por lo que no siempre es correcto inferir el significado de tus palabras y acciones. Sin embargo, estará bien encaminado para mejorar su capacidad de leer a las personas con la ayuda de estas sugerencias. En tu opinión, ¿qué es lo primero que sueles notar de alguien cuando lo conoces por primera vez? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Además, asegúrese de ver nuestros otros vídeos también. Gracias por vernos.